Antes de que cualquier producto farmacéutico obtenga la aprobación del mercado, debe someterse a ensayos clínicos y ser aprobado por organismos reguladores y los comités de ética. En muchos países la cobertura de seguro para estos ensayos es obligatorio, por ello es imprescindible que los investigadores cuenten con una póliza, siendo tan importante como las pruebas que se realizan para garantizar que no haya daños a las personas, la obtención de los permisos reglamentarios, el derecho a la propiedad intelectual o el registro de la patente. El ensayo clínico debe contar con un seguro de responsabilidad civil con un importe mínimo de 250.000 euros por persona sometida a ensayo clínico, pudiendo establecerse un importe máximo y anualidad de 2.500.000 euros. Generalmente los ensayos constan de tres fases. En la primera se prueba la seguridad del medicamento o la vacuna a un pequeño grupo de personas. En la segunda se determina la dosis correcta entre un grupo más grande formado por pacientes con la enfermedad y por último se realiza a un grupo de pacientes aún más numeroso y durante un periodo más largo con el objetivo de demostrar la eficacia y la seguridad a medio plazo. En ocasiones hay una cuarta fase de verificación posterior a la comercialización del producto en la que se comprueba a largo plazo su superioridad en relación a otros medicamentos similares. Los seguros de ensayos clínicos protegen a los participantes en estas pruebas en caso de sufrir un perjuicio en cualquiera de las tres fases. La segunda suele ser la más delicada ya que es cuando aparecen intolerancias y efectos secundarios graves. En el caso del COVID-19 existe un riesgo adicional. La posible infección cuando las personas acuden a los hospitales o laboratorios para participar en estos ensayos.